¿Por qué son importantes los arrecifes de coral? Siempre que pensamos en vida marina, imaginamos peces, tiburones, delfines, pulpos y hasta sirenas, o incluso el personaje de las historietas Aquaman. Pero si de verdad queremos pensar en formas de vida extrañas, los arrecifes de coral es una de ellas. Muchas veces escucha decir que los arrecifes de coral son los bosques del mar. Sin embargo, es indispensable saber que los corales no son plantas, sino más bien que estos pertenecen al reino animal. ¡Oh! Los corales son seres vivos, conformados por animales minúsculos llamados pólipo, el cual se puede entender como el cuerpo real del coral, donde se llevan a cabo todos los procesos para vivir. Los pólipos poseen una boca en el centro rodeada de varios tentáculos, que le sirven para captar alimento y defenderse. Los pólipos forman colonias que pueden ser de muchos tamaños y ser masivas o ramificadas. Otra parte esencial del coral es el esqueleto. Se forma cuando el pólipo toma el calcio y el carbonato del agua y produce una estructura de carbonato de calcio debajo de él, dotándolo de protección y soporte. Una particularidad del coral es que éste necesita la luz para sobrevivir. No porque éste haga fotosíntesis, sino porque posee una relación simbiótica mutualista, donde unos microorganismos llamados zoosantela viven dentro del pólipo y ellas sí producen la fotosíntesis. ¡Sí! ¡Beneficios mutuos! A cambio de recibir hospedaje y protección del coral, dotan a éste de nutrientes que lo alimentan. De tal forma que los arrecifes de coral crecen mejor en aguas cálidas, poco profundas, claras, soleadas y agitadas. Los arrecifes de coral son ecosistemas frágiles, en parte porque son muy sensibles al cambio de temperatura del agua. Están en peligro por el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación y ciertas técnicas de pesca. ¡Ah! También las hélices de las lanchas los pueden destruir. Los arrecifes de coral son importantes porque forman uno de los ecosistemas más diversos de la Tierra. Aunque ocupan menos del 0,1% de la superficie total de los océanos, allí vive el 25% de todas las especies marinas. Sirven también de barrera contra los embates del oleaje, protegiendo las astas y los manglares. Y no se te olvide que en el mar la vida es más sabrosa, pero conociendo lo anterior, es indispensable tomar acciones para proteger y conservar a estos coloridos y extraños animales, y así cuidar la salud de nuestros océanos.